¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy vamos a aprender una técnica muy interesante y es que vamos a resetear nuestro WordPress. Aquí, como veis, tenemos una plantilla que ya hemos cargado, que la tenemos, pues bueno, pues muy bonita, la vemos, pero resulta que no termina de cuadrarnos con el proyecto que es. Pero no queremos volver a hacer todo el proceso de WordPress, de volver a instalar un WordPress desde cero, se nos van a quedar residuos, pues bueno, tenemos la solución. Así que, de una forma muy sencilla, vamos a poder resetear, borrar o formatear lo que es nuestro WordPress para volver a empezar de cero. Así que nada chicos, si queréis aprender cómo es, pues vamos allá. Bien, pues como he comentado en la intro, vamos a partir desde este proyecto que tengo aquí, que además está en local. Bueno, una cosa, si no sabes cómo es trabajar en local, cómo hacer todas estas páginas web directamente en tu ordenador, sin necesitar ningún hosting ni nada por el estilo, os recomiendo que echéis un vistazo a la zona premium, donde tengo yo un montón de trucos y de cursos completos, donde podemos ver, en este caso por ejemplo, pues cómo se puede trabajar en local. Así que bueno, si quieres saberlo, te dejaré en la descripción lo que es el acceso a la zona premium de Miguel Mart o aquí arriba. También te voy a dejar una tarjeta donde vas a poder acercarte por aquí y echar un vistazo a ver si te interesa. Bueno, vamos a lo que es el lío. Tenemos este WordPress que ya os digo, tenemos la plantilla montada y tenemos que dejarla de fábrica, resetearlo, borrar WordPress. Bueno, pues nos vamos a venir al escritorio y desde aquí nos vamos a ir a Plugins. En Plugins, como veis, que solamente hay uno de todas formas, nos vamos a ir a añadir uno nuevo. Y aquí vamos a escribir lo siguiente, WP espacio reset. Bien, una vez han cargado los plugins, os van a salir varios, pero el que nos interesa es este de aquí de las flechitas que está firmado por Web Factory Ltd. Vemos que tiene más de 300.000 instalaciones, o sea que está fenomenal, y entonces lo que vamos a hacer directamente es instalarlo. Bien, le vamos a dar a activar. Una vez hemos activado el plugin, ya vemos que nos da aquí un mensaje diciendo que se encuentra en la sección herramientas. Si nos vamos a herramientas, aquí podemos encontrar el WP reset. Le vamos a dar a él y hasta aquí vamos a ver que existen dos versiones, la versión de pago y la versión gratuita. Lógicamente, en la versión de pago se encarga de hacer una limpieza totalmente exhaustiva de todo el sitio. Significa que si tú realmente tienes un sitio web que quieres borrar o quieres dejar desde cero, bueno, pues podrías pagar por borrarlo todo. Pero ahora, ya os digo una cosa, que me perdonen los de la herramienta, pero si yo quisiera borrarlo todo, todo, lo que hago es borrar todo el WordPress y volver a cargar un WordPress totalmente vacío. Entonces, ¿esto por qué lo utilizo yo normalmente? Pues porque no quieras, bueno, vayas a estar haciendo varias pruebas, varias plantillas, eres un diseñador que necesita ir viendo cosas. Entonces, esto lo que hace es que te agilice un poco el tema sin tener que estar reinstalando el WordPress una y otra vez. Pero bueno, la verdad es que nosotros en este vídeo vamos a utilizar la versión gratuita, que es esto aparte de aquí, restablecimiento del sitio y aquí tenéis la pro, pero es en este de aquí. Aquí nos da una serie de opciones si queremos reactivar o no algún que otro plugin, entre ellos el de él mismo, yo lo voy a quitar, no quiero nada, no quiero la plantilla, no quiero reactivar nada, perfecto. Y ahora, ¿cómo funciona? Pues simplemente aquí te lo pone, tienes que escribir aquí la palabra RESET, como lo pone en minúscula, y vamos a darle a este botón de aquí, restablecer sitio. Nos confirma que si lo queremos, botón rojo, esperamos un poquito y el programa se encarga de borrar todos los contenidos que tenía la otra plantilla. Perfecto, bueno, pues ya se ha restablecido, vamos a ver qué ha ocurrido, me da hasta el panel de bienvenida aquí, vamos a mirar a ver si lo doy aquí, ¡ay! Perfecto. Hola mundo, como veis, ya tenemos el WordPress totalmente vacío para poder entrar en él. Vamos a echar un vistazo que la versión de, digamos, gratuita, me parece que no te borra los plugins de la sección plugin. ¿Veis? No ha borrado los plugins, pero bueno, se pueden borrar a mano tan sencillo como esto. Lo que sí borra es el contenido multimedia, todos los datos, mira, vamos a irnos a medios. Y vemos que sí que en medios se ha cargado todo el contenido multimedia que había y todo lo demás. Bueno, como veis, es un plugin muy interesante para hacer una especie de borrado rápido. Bien, pues fantástico, ya podemos empezar a meter otra plantilla de prueba. Y ahora, pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego.